¿Cuáles son las propuestas en materia deportiva en Quintana Roo? ¿Cuáles son las propuestas que son bastantes en nuestro estado y poder regresarles la educación física de forma correcta? Ahorita están tomando clases pero no tenemos los deportes específicos y eso es lo que quisiéramos regresarle. Yo crecí en Cancún y yo estudié en Agustín Belgar y de ahí salimos algunos representantes de nuestro estado que tuvimos la oportunidad de estar en algunas olimpiadas, en algún mundial y queremos regresar esa oportunidad otra vez a los niños. ¿Qué tipo de deportes? Bueno, específicamente son deportes en conjunto que serían básquetbol, fútbol y voleibol. Son tres deportes que queremos manejar. Hay algunos deportes individuales y esos deportes individuales los queremos canalizar a las escuelas municipales. Por eso queremos trabajar con todos los institutos del deporte, con todos los regidores, los diputados que también estamos involucrados en la comisión y hacer una sinergia para poder llevar el deporte a donde menos hay. Hay muchos municipios que no se han beneficiado con la infraestructura. Entonces ahí es donde está ahorita nuestro foco rojo de voltear. Quienes no están beneficiados con ninguna infraestructura donde no se pueda realizar el deporte correctamente y ahí también vamos a ir y vamos a meter nuestra cuchara. Claro. Indudablemente para esto se requieren recursos. ¿Cómo está el presupuesto en esta comisión para el próximo año o cómo va a cerrar también este año? Mira, estamos trabajando con el director de la COJUDEC y específicamente es lo que queremos revisar con él para que tengamos un recurso que se vaya destinado a los municipios que no se han visto beneficiados. Esperemos que ya en un mes y medio vamos a estar aprobando los presupuestos y que podamos etiquetar, digo, a lo mejor no va a ser para todos los municipios este año que le faltan, pero sí empezar con dos o tres municipios y que se vean beneficiados. ¿Pero en cuándo entonces estaríamos hablando para el 2020, el presupuesto? Todavía no tenemos aprobado el presupuesto, todavía no tenemos el mundo total. Ya está destinado a alguna parte, pero queremos reestructurar un poquito ese presupuesto, te digo, para poder beneficiar no solo a tres municipios que se han visto bien beneficiados, sino voltear a donde no hay esa infraestructura y apoyarlos un poquito. Entonces sí tenemos que cambiar algunos rubros para que vaya para también los municipios que no hay. ¿En cuánto se lo dejaron en la administración pasada para cerrar? ¿Cómo que en cuánto? En la administración pasada, ¿cuánto manejaban el presupuesto? Todavía no tengo el dato preciso de cuántos millones hay, específicamente para qué, es lo que vamos a revisar ahorita que tengamos que aprobar el presupuesto nuevo. ¿Y lo van a dividir con todos los municipios para ese tipo de cosas? Esa es la idea, esa es la idea. Si todavía estamos en tiempo, te digo, a lo mejor no podrá ser para todos los municipios esta vez, que no están beneficiados, pero sí, si podemos lograr cambiar dos o tres municipios, vamos a hacer mucha diferencia. Siguiente año lo mismo y en tres años que se pueda ver que los 11 municipios estén bien beneficiados. Oye, si se está haciendo deporte de voleibol playero en Chetumal, ¿cómo ves esta actividad que se está realizando? Mira, yo siempre estoy a pro el deporte que sea internacional, turismo deportivo, también en la zona sur, ese tipo de eventos no se ve en la zona sur, que también es importante explotarlo. O sea, aquí en la zona norte vemos ya varios eventos internacionales y en la zona sur no se ve. La idea también sería que dejemos escuelas municipales de voleibol. Si vamos a hacer eventos grandes, que nos cuestan muchos millones, que dejemos algo para el estado, que dejemos algo para el municipio. Que sean actividades locales, ¿no? Que sean actividades locales, si ya está la arena, que se pueda hacer la escuela municipal de voleibol y que los niños también se vean beneficiados. Porque si se hacen los eventos nada más internacionales, se hace un gasto importante y no se deja nada para la comunidad, ahí es donde no está correcto. Entonces, ojalá que, digo, el director, la verdad, está en toda la disposición. Tony López, hemos platicado del tema. Y la idea ya es esa, ¿no? O sea, dejarle algo al municipio, sobre todo de Otompe Blanco, que es donde se realiza, y dejar y hacernos. ¿Por qué no hacernos una potencia en voleibol playero? Claro. ¿No? O sea, eso sería lo ideal. Muy bien. Oye, y ya en otro tema, en el plano político. Vemos que, pues, tu partido ha estado en una serie de dimes y diretes y todo eso. ¿Cómo van? ¿Cómo tú palpas como deportista? Y que no habías estado, creo, tan metida en este tipo de grillas. ¿Cómo es tan ahorita? ¿Cómo quedó? ¿Van a limar asperezas? ¿Van a conformar el bloque completo? Porque ya se dividió, ¿no? Mira, específicamente el PRD, te digo que estamos en un tema de reconstrucción, sobre todo de renovar con gente nueva. Afortunadamente se ha ido gente que no le hizo bien al partido. El partido, desafortunadamente para los partidos que los recibieron, pues sigue siendo pan de lo mismo. Entonces, la idea es renovar con gente fresca, que tenga nuevas ideas de todos los sectores y mantenernos fuertes ahí y que no la gente que ya le hizo tanto mal al partido quiera regresar, porque estoy segura que en un año la gente va a querer regresar con la nueva imagen que se está fusionando, que es Futuro 21, con el PRD. Entonces, esperemos que podamos llegar a ese acuerdo, que ahorita estamos, como dices, en dimes y diretes, pero estoy segura que lo vamos a lograr. Y el interior del Congreso, en la Jocopo, ¿cómo van? ¿Cómo se están integrando todos? Porque vemos que el partido Morena cambia de coordinador y así está. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo no estoy en la Jocopo y el tema de los partidos, pues eso lo tendrán que resolver los partidos. Ellos tendrán que decidir quién queda, quién no queda y eso ya es tema interno. Mi representante, mi coordinador, Pedro Pérez, está haciendo un gran trabajo, tenemos una gran coordinación y eso es lo que me interesa. ¡Gracias!